Vamos a probar ahora El de Katy Perry Espero que el gato no trollez Es la segunda vez que intento grabar esto Y voy a ver si saco las Las cinco estrellas No, quédate Puta madre Puedes peñarte me mando verga Vamos a ver, vamos a ver Llegame A ver si me sale, tengo un pantalón también Como que esa me ayuda A la verra A la chucha Muy bien, eso, eso, eso Pa' atrás Hiciendo los brazos arriba Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Acá, uno, dos, tres Eh Uoooooooh Oh, 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 oh Pa' atrás Lo más maricón posible Lo más maricón posible Es para mujer, acuérdate Ouch Uh Uh Un, dos, tres Eso Ah, me salió Un, dos, tres Pero... No, dos Un, dos Para el capa de chicas que le gusta Katy Perry Mira que no vengas Me muero Arriba, pierna, arriba, pierna, arriba, pierna Atras Wow 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 Woohoo Wow 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 Inquieto Cinco estrellas Uff Bueno, me despido gente Dios madre Ahí vieron Me hace andar con polpa, ayer las chicas se vi maritón eh No baile con estos pantalones Pero bueno Un abrazo Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye